Con respecto a los créditos, a partir del 5 de enero, las personas jubiladas y pensionadas pudieron empezar a solicitar créditos. Estos créditos, cabe aclarar que son con una tasa muchísimo menor que la tasa que tenían los créditos durante los años de la gestión anterior. Para solicitar un crédito hay que sacar un turno y acudir a la oficina más cercana, solamente deben traer el DNI. Lo que cabe aclarar acá es que esto se suma a la medida tomada por el Gobierno Nacional cuando dispuso la suspensión del cobro de las cuotas durante todo el año pasado, durante la pandemia, hasta noviembre del año pasado, y recién a partir de diciembre se empezaron a descontar otra vez, pero acá cabe aclarar que no se descuentan los intereses que se generaron en esos meses, digamos hasta noviembre del 2020. Eso es algo muy importante. El monto va desde los 5.000 pesos hasta los 200.000 pesos y depende de varios factores, es decir, de los ingresos del beneficiario y si ya tiene un crédito o si no.